Como todos los eventos de Cadexco, una excelente convocatoria, un magnífico contenido y la participación de los vicepresidentes muy atinada también, las respuestas de don Rodrigo con buen contenido también. Mi misión el día de hoy era poder escuchar qué era lo que él tenía que compartir con nosotros y también contarle un poquitito sobre qué es lo que hace Bayer en Costa Rica. Bayer tiene en este momento inversiones muy importantes en el país, tanto en el sector agrícola como en cuanto a fábricas de manufactura de dispositivos médicos. Además, en este momento estamos generando una inversión de más de 200 millones de dólares en la zona franca del Coyol. Con una nueva planta de dispositivos médicos con un componente farmacéutico. Necesitaba también hacerle conocer a don Rodrigo que unos comentarios que él hizo, unas alusiones directas a Bayer durante su participación en el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Las consideramos desafortunadas porque no contienen la información técnica y científica real. Entonces aproveché para hacerle entrega en sus manos en este momento de qué es lo que existe sobre ese producto en el mercado, de cuáles son las autoridades estrictas alrededor del mundo que lo tienen aprobado y que efectivamente está aprobado para utilizarse en 160 países alrededor del mundo. Bueno, don Rodrigo, como usted pudo verlo, fue evasivo y esquivo y me dijo que estaba como obstaculizándole el paso porque, bueno, iba para el baño. Es importante que un aspirante a la presidencia de la República pues conozca los temas sobre los cuales se va a referir y en segundo lugar no hacer alusiones personificadas a las empresas que están haciendo inversión importante en el país. Si la idea es tener atracción de capital extranjero, no podemos de ninguna forma atacarla de manera directa. En todo caso, si tenemos algún error de concepto o queremos conocer un poquitito más sobre lo que se está haciendo, pues tenemos una reunión aparte y lo conversamos. Bayer está completamente abierto para conversar con él. Estaremos más que felices de recibirlo en cualquiera de nuestras oficinas o en cualquiera de nuestras fincas, en las fábricas. Será un gusto poder enseñarle lo que él requiera conocer y poder contarle también un poquitito de la historia de todo lo que nosotros hacemos en el mundo.